Adelante Gerber. Sí, quería decir que con respecto al gobierno de Guaidó, que estoy de acuerdo, como lo dice Carlos, que ese es un gobierno que venía ya en problemas desde hace mucho tiempo y que había venido perdiendo fuerza y prácticamente al final uno pudiera decir que era una suerte de entelequia. Pero siempre es posible estar peor. Saltamos de tener, aunque sea eso, un interlocutor a no tener nada. De nuevo, en la comparación con Pérez y por eso las similitudes que establezco. Me parece un poquito exagerada la similitud. No, en este sentido, Carlos, en este sentido, que también cuando cae el gobierno, cuando derruma en el gobierno de derrocamiento, los argumentos es que ese gobierno tenía todos estos problemas. Es decir, los gobiernos están llenos de infinidad de problemas. Hay una lista que se menciona y eso es la razón por la cual se derroca o se derrumba en este caso. Pero el problema es que si tú no tienes ningún plan alternativo, si tú no sabes qué vas a hacer después, que es lo que yo creo que nos ha pasado. Yo votaría, hubiera votado mil veces por ya reemplazar el gobierno interino, pero por cuál cosa? Y eso es lo que hicimos en aquel momento y en este. Herbert, es que yo tengo la impresión de que los venezolanos piensan en una sola jugada. No piensan en varios tiempos y en varias jugadas, sino en una. Como si fuese la solución que se va a descubrir por arte de magia. Exactamente. Ese es mi punto. Lo que tú dices del gobierno interino, yo en estos días veía a un cubano que tiene 61 años de exilio que me dijo, pero cómo hicieron esa locura? Al menos tenían una figura que simbólicamente aglutinaba una fuerza internacional. Ahora no tienen nada. No tienen nada. O sea, que es cierto. Y eso es lo que yo percibo. Y por supuesto, es una figura internacional que ya nos, que ya dejaba mucho que decir a ese gobierno interino, que no lograba, pero siempre podemos estar peor. Y el paso tendríamos que haberlo acompañado del paso dos, que era cómo nosotros sustituíamos eso. Pero en su momento nos contentamos con derrumbar esos gobiernos. En ese sentido es que hago las comparaciones. Pero bueno, termino aquí para darle la palabra a ustedes. Herbert, podríamos seguir hablando sobre el tema político y las primarias y los partidos, cómo se ponen de acuerdo. Pero tú has tratado el tema de cómo la comunidad internacional y en el fondo fundamental y principalmente Estados Unidos le dio apoyo durante mucho tiempo al gobierno interino y una vez que la Asamblea Nacional de 2015 deja de reconocer el interinato, derrumba el interinato, inmediatamente Estados Unidos dice que va a seguir trabajando con la Asamblea Nacional. Es decir, el interinato voló inmediatamente también para la comunidad internacional. Entonces, yo quisiera ver cómo aprecias tú la política de Estados Unidos hacia Venezuela, hacia el régimen, hacia la oposición, etcétera. Es decir, cuál es tu visión que me imagino es muy detallada porque no solamente porque está físicamente en Washington, sino porque tienes muchos contactos en esa ciudad y con actores importantísimos que contribuyen a delinear la política de los Estados Unidos hacia Venezuela. Sí, yo creo que obviamente ese es un tema sumamente importante para nosotros. Estados Unidos ha sido el aliado principal y creo que deberá seguir siendo el aliado principal de la oposición venezolana. Por lo tanto, lo que los Estados Unidos hagan o dejen de ser es muy relevante para nosotros. Yo creo que se ha venido produciendo, no de manera lineal, pero se ha venido produciendo un cambio importante en la posición de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y ese cambio, que uno lo pudiera definir como un acercamiento, como una exploración de acercamiento hacia el régimen de Maduro, un replanteamiento de la relación con el régimen de Maduro, tiene varias explicaciones o tiene varias causas. Causas internacionales, la geopolítica, lo que está pasando en el mundo, la guerra con Ucrania, el ascenso de Putin como la amenaza más seria que enfrenta no solo los Estados Unidos, sino la humanidad, creo yo. Primero, entre otras cosas, por el poder que tiene, el acceso que tiene a las armas nucleares. En segundo lugar, por los cambios internos en Venezuela. Lo que sabemos, después de varios años no hemos logrado, no se logró cumplir el objetivo, el gobierno interino perdió fuerza, etcétera. En tercer lugar, por las características mismas del gobierno de los Estados Unidos. Hubo un cambio de gobierno y hay cambios a nivel de los organismos concretos que lidian con América Latina y con Venezuela. Yo creo que uno de los rasgos que ha tenido la política exterior norteamericana y la diplomacia hacia América Latina y los Estados Unidos, es que ha sido poco atendida, funcionarios de no muy alto rango, no ha sido una gran prioridad nunca. Y eso se manifiesta, sobre todo, con más fuerza en los momentos de crisis, porque en los momentos de crisis es cuando se necesita más liderazgo, más inteligencia, más capacidad de recursos, etcétera. Mientras las cosas están bien, bueno, ahí van funcionando inercialmente. Yo creo que eso está ocurriendo y yo creo que hay que prepararse para un movimiento aún más pronunciado en esa dirección. A menos que, a menos que, digo yo, la oposición logre hacer algo que no ha logrado hacer hasta ahora. No lo hizo ni en su mejor momento de estos años, que fue cuando comenzó con el gobierno interino. que era tener una postura, una posición, una propuesta para la comunidad internacional, incluido en primer lugar los Estados Unidos, de cuál debe ser el tipo de relaciones, de apoyo, de jugadas que hay que hacer frente al régimen. Yo, esa es una de mis grandes decepciones con respecto al gobierno interino. Y puedo decirlo de la oposición en general. Yo pensaba que al constituirse un gobierno se iba a poder definir una política exterior. Y esa política exterior significaba qué es lo que nosotros le decimos a los aliados que hay que hacer desde nuestro punto de vista. ¿Qué le vamos a plantear a ellos que hay que hacer frente a Rusia, frente a China, desde el lado de nuestros intereses? ¿Qué le tenemos que pedir nosotros a los países latinoamericanos que nos apoyen en qué, dónde, en cuáles foros? ¿Cuáles son las cartas de negociación que nosotros tenemos frente a todos estos actores? Eso nunca se hizo. No se ha hecho. Hemos tenido un poco la actitud de que del exterior nos llega, nos llega lo que nos manden, o que nos llegue lo que nos quieran mandar, que nos apoyen como nos quieran apoyar. Y estos tipos muchas veces están tan faltos de dirección como lo puede estar cualquiera. Es decir, no porque sean los Estados Unidos, todas sus instancias de gobierno tienen la dirección, la claridad, las prioridades que deberían tener y que nosotros con justicia podemos plantear. Entonces, yo creo que uno, y de nuevo, para los cuales es fundamental que se constituya, se legitime un liderazgo en Venezuela, porque para que alguien pueda hacer eso, para que alguien le pueda hablar a la comunidad internacional y decirle, esta es nuestra visión del frente a todos estos problemas que, para terminar, incluye cómo pensamos que se lidia o que se hace con estos temas del petróleo cara a lo que está pasando en Ucrania. Para hacer eso, se necesita un liderazgo que tenga cierta legitimidad internacional, que hoy no tenemos, y es una de las razones por las que yo creo que las primarias serían una buena jugada. Muy bien, vamos a detener aquí el programa una vez más para volver en el quinto y último segmento de nuestra entrevista de hoy con Herbert Torres.